Queridos amigos, queridos hermanos, hoy estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y aquí también tenemos un ejemplo, Santa Mónica, cuánto tiempo llorando por su hijo Agustín, pero consiguió y consiguió que su hijo sea santo. Y uno de los santos más grandes de la iglesia. Queridos hermanos, miren quienes han sido llamados entre ustedes. No hay muchos sabios humanamente hablando, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Por el contrario, Dios ha elegido a los locos del mundo para humillar a los sabios. Dios ha elegido a los débiles del mundo para humillar a los fuertes. Queridos hermanos, esta es la vida cristiana. Humildad, sencillez, ya yesa, peá, ya yesa, cuá, que en la sencillez Dios nos está llamando a ser santos. En las cosas de todos los días. Sino que Dios dice, llamó a los sencillos, dice, para humillar justamente a los sabios. Para humillar a aquellos que se creen. No, queridos hermanos, la vida cristiana es sencillez, es humildad. Nosotros mismos, desde nuestra conciencia. Y eso significa sencillez. No hace falta grandes cosas para darnos cuenta, ¿verdad? De el bien que tenemos que hacer. Del compromiso que tenemos que asumir. Pidamos esta gracia. Y seguir y ser santos. Como Santa Mónica. Que santificó a su propio hijo, San Agustín, en la sencillez. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Música 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 Música